Pensé que nunca iba a decir esto. Pero tengo que reconquistar a Isabela. Y ya sé cómo hacerlo. Dime, ¿hiciste lo que te pedí? Nacho... ¿Lo hiciste o no? ¿Estoy segura que después de almuerzo, plin, cae el churro? ¡Muchos churros! ¡Muchos churros! Míralo. Ahí viene Peter. ¡Y viene con flores! ¿De quién son esas flores? Ay, no. Ya se enteraron que me estoy quedando en tu casa. Pinky, qué vergüenza. Perdóname, pero le voy a decir a mis fans que no me manden nada más. Lo siento, señora Susu, pero estas flores no son para usted. No me digas. A mi mamá le salió un fan. Claro, si está regia. Mira con toda esta veriza marina. Este aire puro. Madan está muy bien, pero estas flores tampoco son para ella. ¿Entonces? ¿Para quién son? No hay otra mujer en esta casa. ¿Pinky? ¿Para mí? ¡No! ¡No puede ser! ¡Oh, bye! ¿Mandaste las flores? Sí, claro que las mandé. Nachito, ¿en verdad estás pensando que unas simples flores van...? ¡Mejor olvídate ya! ¡Imposible! Eso es lo más importante de todo. Ahora, si me permites... Ya me había desacostumbrado a estas cosas. Acostúmbrate, eres soltera de nuevo. ¿De quién serán? ¿Qué pasó? ¿Quién es? Ve a alguien que no existe. ¡Oh! ¡Pero qué atrevimiento de este tipo! Vamos a darles a estas flores el trato que se merecen. Aló, residencia veraniega de la familia Maldini. ¿Quién habla? Peter, soy yo de nuevo. ¡Qué gana de molestia! ¿Cómo le va, señor de las casas? Dime, ¿llegaron las flores? Sí, señor. ¿Y? ¿Qué dijo Isabela? ¿Cómo las recibió? La señora las trató como si fuera usted mismo. No entiendo. ¿Qué hizo con las flores? Creo que las va a poner en agua.